Varias las empresas productoras y exportadoras de cacao que cumplieron con los requisitos para recibir el sello de calidad y origen de manos del ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana. Además, en la rueda de prensa se dio a conocer el desarrollo y el avance que ha obtenido el sector cacautero. Nelly Ayer estuvo ahí, realizó un informe. Ecuador da grandes pasos en la oferta de productos exportables y el cacao es uno de los más cotizados en el mercado internacional. En este sentido, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones ha desarrollado el sello de calidad y origen Premium Sustainable, que evidencia las buenas prácticas sociales, ambientales y de calidad de estos productos ecuatorianos. Además, contribuye a mantener altos estándares de calidad, trazabilidad y origen en diferentes sectores exportables. Cuando hablamos de lanzar la marca sectorial Premium and Sustainable del cacao, significa mucho, no solamente el logo que va en un saco, sino es un sello garantía, que atrás de ello tiene procesos de calidad, de origen, de trazabilidad, de responsabilidad social. Nosotros no podemos entrar a competir bajo los mismos estándares o volúmenes de los grandes países como Costa del Marfil, como Brasil. Sin embargo, lo hacemos, pero si adicionalmente nos diferenciamos con una marca sectorial, definitivamente vamos a tener mayor precio, mayores ingresos y mejor beneficio para el país. En el sector cacautero, 20 empresas productoras y exportadoras de cacao de las provincias de Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de Los Áchilas fueron calificados para recibir este sello de calidad y origen. Las empresas cumplieron con estándares internacionales. Además, el ministro aprovechó la oportunidad para dar a conocer las estadísticas del sector cacautero en el 2017. Hablamos de casi 700 millones de dólares en exportaciones realizadas en el 2017. Hablamos de 21 de las 24 provincias en el Ecuador que se cultiva cacao. Y vale la pena resaltar que el 67% del total de la producción viene de pequeños productores. El gobierno nacional del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, está muy enfocado en fomentar el sector productivo ecuatoriano. Llámese grande empresa, mediana, pequeña, EPS, artesanos, todos somos parte de este maravilloso Ecuador y debemos trabajar hacia la misma orilla. Se invita a las empresas que estén interesadas en obtener este sello de calidad y origen a contactar al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones para cumplir con los lineamientos establecidos para su otorgamiento.